Con tu carita de ángel Y tu mirada de niña Esa luz en tus ojos Y tu mirada tan linda Cautivaste mi alma La has hecho muy feliz Y aunque un día lejos te vayas Siempre estarás en mí Hoy quisiera decirte Tantas cosas lindas Que le dieran felicidad A tu vida mi niña Y desearte que siempre Tenga muchos sueños bellos Y la eterna felicidad De tu corazón bueno Que la magia del amor Siempre perdure en tu corazón Si alguien te quiere engañar Pido para ti un ángel guardián Que nunca sientas dolor Que a ti siempre haya ilusión Que siempre tengas en quien confiar Y que te acuerdes de Dios Hoy quisiera decirte Tantas cosas lindas Que le dieran felicidad A tu vida mi niña Y desearte que siempre Tenga muchos sueños bellos Y la eterna felicidad De tu corazón bueno Que la magia del amor Siempre perdure en tu corazón Si alguien te quiere engañar Pido para ti un ángel guardián Que nunca sientas dolor Que a ti siempre haya ilusión Que siempre tengas en quien confiar Y que te acuerdes de Dios Y que nunca sientas dolor ... ... Gracias por ver el video